Profundizar en la construcción del espacio del conocimiento entre Europa y América Latina con un enfoque particular en la ciencia y la tecnología. Es el objetivo de una nueva oficina que se ha abierto en la Universidad de Salamanca en España y que se enmarca en el espíritu transfronterizo y colaborativo con el que la ciencia debe moverse en el siglo XXI. La secretaria general iberoamericana, Rebeca Crispán, y el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, han firmado un acuerdo de colaboración para poner en marcha la Oficina de Cooperación Universitaria Iberoamérica-Europa. Entre sus objetivos, contribuir a la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento y también impulsar la cooperación universitaria. Además, apoyará la creación del espacio común eurolatinoamericano y caribeño de educación superior, ciencia, tecnología e innovación. El objetivo más importante planteado en el marco del octavo centenario de la universidad, que es contribuir ser puente académico entre Europa e Iberoamérica. Así lo planteamos en su momento, así lo aprobó la Comisión Ejecutiva de la Interinstitucional y la firma de hoy supone cumplir ese objetivo de que Salamanca, la Universidad de Salamanca, con la SEGIF, la Secretaría General Iberoamericana, sea el lugar donde se identifiquen las necesidades de cambios, los temas de movilidad, la colaboración académica entre universidades. Porque esta oficina de la Universidad de Salamanca tiene como propósito profundizar en la construcción del espacio del conocimiento entre Europa y América Latina y con Iberoamérica en el centro de esa preocupación. Y además, profundizar también nuestros lazos en términos de ciencia, tecnología e innovación, que son los temas más importantes en este momento, tanto para América Latina como en nuestra relación con Europa. Salamanca para nosotros es una inspiración. Esta oficina recopilará, estudiará y difundirá las mejores prácticas en materia de reconocimiento de periodos de estudio y de títulos de educación superior. Asimismo, contribuirá a la movilidad y al intercambio de estudiantes, profesores e investigadores y a la mejora de la calidad de la educación superior, entre otras iniciativas, mediante el apoyo a la promoción del suplemento iberoamericano al título. La misma existencia de la Universidad de Salamanca es considerada parte de la historia latinoamericana. Salamanca es parte nuestra, no solo de España. Y así lo hemos visto siempre. Así que esto lo que hace es profundizar unos lazos que hemos construido a través de los siglos y en los que Salamanca ha cumplido una función fundamental en la vida académica y universitaria de nuestra región. Esta oficina, con sede en la Universidad de Salamanca, contribuirá al avance de la construcción del espacio iberoamericano del conocimiento e impulsará la cooperación universitaria entre Iberoamérica y Europa.